Hola a todos, mi nombre es Guadalupe Castillo y actualmente me encuentro realizando el doctorado en matemáticas en la Universidad de Regensburg en Alemania en el área de geometría diferencial. Yo decidí estudiar matemáticas porque es una disciplina que siempre me ha gustado y me ha parecido muy interesante y porque tuve la fortuna de tener en mi vida a muchas personas que confiaron en mí y en mi talento para salir adelante en mis estudios. Actualmente me encuentro estudiando en un área que se conoce como geometría rimaniana. No quiero entrar en demasiados tecnicismos, pero es un área que a mí me gusta mucho en particular porque tiene mucha correlación con áreas modernas de la física también, como por ejemplo teoría de cuerdas o relatividad. Y es que realmente esa es una de las cosas positivas o de las cosas más padres de estudiar matemáticas, que es que te permite entender cosas de otras disciplinas muy distintas. Y bueno, creo que actualmente estamos viviendo una época muy complicada debido al coronavirus, entre otras cosas. Y algo que queda muy claro desde mi punto de vista es que en el mundo sí hacen falta más científicos. Y en particular diría yo también mujeres en la ciencia, que seguimos estando todavía un tanto subrepresentadas en ciertas disciplinas. Y pues mi consejo sería para las niñas o las jóvenes que quieren iniciar una carrera en estas áreas, es que si realmente tienen ganas de intentar algo, se den la oportunidad de hacerlo, de intentarlo por lo menos. Porque creo que en la vida uno a veces se arrepiente más de las cosas que no intenta, que de las cosas que sí intenta, aunque falle. Entonces creo que sí, o sea, vale mucho la pena intentarlo por lo menos. Además de que existen actualmente muchas instituciones que apoyan a la ciencia, tanto en México como en el extranjero. Entonces a veces la situación económica tampoco es necesariamente un factor que haga que no se pueda salir adelante en estas áreas. Así que, pues básicamente mi consejo sería ese. Si tienen curiosidad o interés por estas áreas, pues dense la oportunidad de intentar perseguir una carrera en eso. Y si no, también dense la oportunidad de abrirse a nuevas experiencias, ¿no? O sea, a veces sentimos que las matemáticas son algo como que muy difícil o algo así, pero en realidad también pueden ser divertidas. Y también requieren de mucha creatividad y de mucha sangre joven como para salir adelante. Entonces, pues ya, eso es todo lo que tenía que decirles. Y bueno, pues ánimo. Quédense en casa, lo que sea. Quédense en casa, lo que sea.